Tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto, Nuevas Sedes, Zona Especial de Desarrollo Económico de Santa Marta, entrando por la vía alterna, dirigiéndonos hacia el puerto de Santa Marta a 5 kilómetros del mismo. Esta nueva sede se va a construir en dos etapas, una etapa inicial con unas oficinas alternas, una garita, un cobertizo de lavado y un cerramiento y la etapa final que es el edificio de oficinas y hotel. En esta presentación vamos a mostrar ambas etapas. Como pueden ver, esta es una zona de desaceleración de la vía alterna para acceder a las instalaciones de sede vehicularmente. Vamos a ingresar inicialmente al edificio, acá encontramos un cajero automático, ahora vamos a entrar a la zona administrativa, acá podemos apreciar el acceso principal como una portería de seguridad, el acceso al segundo piso, a la derecha podemos ver las oficinas administrativas, a la izquierda las oficinas de los operadores, ahora vamos a entrar a la sala de conductores. Esta sala tiene capacidad para 30 conductores para que estén bien cómodos con zona de TV, un parlante donde se les informan sobre el estado del turno de cada conductor. Aquí salimos nuevamente al patio. A la derecha vemos las oficinas operativas y administrativas de los empleados de sede. También podemos observar el cobertizo de lavado que se construirá en la primera etapa. A la derecha encontramos la caja y el baño de conductores, las escaleras de servicio para el restaurante del hotel, el cobertizo de lavado con capacidad para atender a seis tractomulas cisternas simultáneas. Ahora vamos a hacer un recorrido por la zona del edificio. Pasamos por la zona del restaurante del hotel, que está ubicado en el segundo piso. La cocina se encuentra a medio nivel abajo. Acá podemos mirar el acceso desde el restaurante, por supuesto con una excelente vista. Llegamos al tercer piso. Este piso es donde empieza el hotel. De este lado está el área de piscina. A mano derecha están ubicadas las habitaciones. Con esta vista panorámica del proyecto. Vemos la recepción del hotel y vamos a entrar a una oficina que queda ubicada en el segundo piso. Todas las oficinas tienen 24 metros cuadrados. Cada una cuenta con su baño, tiene todos los servicios de comunicación con portería y, por supuesto, toda la seguridad que se requiera para la comodidad y poder prestar un buen servicio. Acá vemos el corredor. En este piso encontramos 11 oficinas. Al fondo están ubicadas las escaleras para subir al restaurante. En el piso de abajo hay 9 oficinas, para un total de 20 oficinas. Ahora subimos al tercer piso, donde encontramos el hotel. Antes pasamos por la recepción para controlar el acceso hacia las habitaciones. Aquí desde la recepción podemos tener esta vista del acceso de sede. Arriba está la piscina y las habitaciones. Las escaleras para el acceso a la piscina. Arriba está la piscina. Aquí a la izquierda vamos a entrar a una habitación tipo. Esta habitación consta de una cama doble y un baño completo. Este proyecto hotelero cuenta con 50 habitaciones. La mayoría de las habitaciones tienen dos camas. Esta habitación consta de una sola cama doble. Tiene su balcón con una excelente vista del entorno. Ahora salimos por el balcón y vemos otra vista panorámica. Hacemos un repaso nuevamente por la portería. El cajero automático. A la izquierda las oficinas administrativas. Y aquí estamos llegando a la garita de control de los camiones. Vamos a hacer nuevamente un recorrido por el patio. Como pueden ver está totalmente señalizados y asfaltado. Hacemos una pequeña vista aérea. Y nos vamos a lo que va a ser nuestra primera etapa del proyecto. Aquí vemos algunas tractomulas parqueadas. Como ven todo está totalmente señalizado con sus indicaciones peatonales. Aquí a la izquierda podemos encontrar lo que va a ser la planta de emergencia con su cuarto eléctrico y una bodega. Contamos con parqueo particulares. Y al fondo, a mano izquierda, encontramos unas oficinas provisionales de caja y operaciones mientras se construye el edificio en la segunda etapa para poder prestar el servicio debidamente. Aquí está ubicada la sala de conductores provisional y sus baños. A mano derecha vemos un restaurante típico con la mejor comida santandereana. En esta área observamos 15 oficinas que inicialmente se hicieron para locales comerciales, pero por ahora se van a utilizar para oficinas temporales. Seguimos nuestro recorrido. Al fondo a la derecha vemos 15 parqueaderos para las 15 oficinas. Este parqueadero se encuentra bien señalizado. Al fondo a la derecha vemos una garita, las lámparas totalmente conectadas con paneles solares. Al fondo vemos el cerro que tuvo que ser removido para poder aprovechar toda el área total para el proyecto. Hacemos un pequeño recorrido por los patios. Aquí vemos una pequeña llantería que es requerida por los conductores y para hacer reparaciones menores como cambio de llantas o arreglos eléctricos y cualquier emergencia que ellos tengan. Aquí podemos ver los implementos necesarios que utilizan. Ahora seguimos nuestro recorrido. Este patio cuenta con una capacidad de 270 tractomulas muy bien parqueadas y distribuidas. Bien señalizada, la vía totalmente asfaltado. Ya estamos finalizando nuestro recorrido. Acá vemos camiones esperando para ser atendidos en el lavadero. que tiene también su oficina independiente. También cuenta con servicio de lavado y cambio de aceite. Aquí vemos las habitaciones del edificio del tercer piso hacia arriba y del tercer piso hacia abajo oficinas. Por último, la terraza del edificio. Aquí finalizamos nuestro recorrido. Esperamos que sea de todo su agrado esta presentación. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a nuestra nueva sede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!